Desde luego, con los jugadores en este estado de forma física, los inicio con Gasol al 20%, Navarro infiltrado, Riqui todavía confundido por todo lo que tiene pasado, es otra cosa. Me refiero sobre todo a Riqui porque, y a Raúl, porque el trabajo que han hecho con Tony Parque, ha sido tremendo, el equipo les ha apoyado bien, pero sin su gran esfuerzo es muy complicado cortar las fuentes del juego de Francia, como lo hemos hecho esta noche. ¿El nivel es...? Pregunta de reserva, otra. ¿Él? No sé, no te sabe. No me toca a la otra. Sergio, ¿habéis llegado al nivel que tú quieres? ¿O se puede dar más? Hombre, desde luego hemos tenido muchos minutos de un gran nivel de intensidad, sobre todo, repito, una capacidad de llevar al cancha lo que hemos preparado. Por supuesto, hemos tenido, sobre todo, hasta cuarto cuarto también mucho acerto en el tiro, que es otra cosa que está clarísimamente. Y, por lo tanto, cuando frescos están los jugadores, las piernas, sobre todo, y eso también importa, porque aparte de la gran intensidad defensiva, también hay que meterlo. Por lo tanto, el Atlético es un equipo súper atlético, con mucho apoyo, muy duro, y luego te esfuerzan también muchas veces a no poder entrar en la pintura, son tan grandes, tan atléticos, que tienes que dejar de fuera. Y lo hemos hecho. Gracias.